¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Público de Muy! ¡La saluda a ti! ¡Ninguno! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Feliz Carnaval! ¡Después de dos años! ¡Ahora sí! ¡Feliz Carnaval! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz Carnaval! ¡Sí, señor! ¡Un punto para Cate Somalo! ¡No está fácil! ¡Bienvenido! Chicos, ¿qué te pasa? ¡Me muevo, no! Bajame un poquito la batería, bajame la batería. Escucha, escucha eso. ¡Oh! ¡Venga, no! ¡No va a estar ganiendo! ¡Que no se seque la garganta! ¡Sí, señor! ¿Y qué más tenemos? Si tomás así con el estómago así, te va a caer bien. ¡No! Pero sabés que tenemos que venir unas ricas empanadas a Locotas! ¡Me muevo Locotas! ¡Me muevo Locotas! Las mejores empanadas del mundo mundial. Locotas, te podés bajar la aplicación. Y además, si compraste Locotas, y los arrobas, a la mura que sos más rico. ¿Y a Locotas? ¿Y a Locotas? Participás en un sorteo todos los domingos. ¿Por qué? ¡Con empanadas! ¿Por qué haces? ¡Que muevo Locotas! ¡Una de 4 pesos! Venimos ofreciados por V Sur, Cadena de Submercados, y Grupo Mirvo, todo en cartón. Y mirá, Mati, tengo todo completo el formulario para el préstamo. ¡No, Leo! ¡Eso no se usa más! ¡No! Ahora, con Crédito, Guayo, mandás un mensaje por vasaje. Escuchá bien. 092 424242 y tenés pronto un préstamo de 40.000 pesos en 12 puertas de 2.400 pesos. ¡Una gana! ¿Qué es el uruguayo? Por qué yo quiero irlo. Lo tenés en todo el síliza, y yo. ¡Ulu-ú- Vuvoyalo! ¡Ulu-ú- Vuvuvuyo! Y lo mismo de la mano también de Faik Tap. ¿Lo mismo de la mano de Faik Tap? ¿Podemos pedirle una burra? Sí, a ver, a ver. ¿Se acuerdan de esta canción? A ver si la burra se acuerda y el público la puede cantar. La burra de la Panteraieving. La canción de la Pantera bл se acuerda. Para 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 la para. Para, 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 para. Peso Madro está a favor del lugar de 135 típicos de la ciudad. El 27 de marzo vamos a cerrar toda la surja de Rosario. Vamos arriba. Bueno, vamos a incinar más vueltas. Peso Madro 2022 va a dejar parte de su espectáculo, y espero que sea de su grado, titulado Acaltonado. Vamos arriba, salud. Buenas noches, familia. Surcando el cielo de febrero, en un carruaje de quimeras, un poco de poesía barata, nunca viene más. Antes de la nuestra. Ha sido un año difícil, pero el amor la volvió. Sin brillo, ni lentejuela, ni honrera de polifón. Con suerte la que hizo Madro a la crisis se adaptó, por bajar el presupuesto, materia y recicló. Y lo que abramos se entera, lo bajamos en cartón. Cajamos cien mil pesos en boli y goma y en cintas cost Y si se viene el agua hay que correr como un saibol La casa de la tela te la cambiamos por la confort Y para usar caja nueva compramos más de un televisor Romano de traje, no tiene bragueta Hay que hacerle un tajo con una trincheta Para mí lo malo no es calabra que está Lo malo del traje derrapa las tetas Se complica el caminar, imagínate bailar Pero partidarse en la cantera está de mar Esperamos que el jurado sepa ver nuestros colores Ojalá que lo valore, lo matice de barrones En las noches de febrero, al volver de los tablados Con un gorro y un yetero, arrancamos el asador Por respetar el protocolo Y acabamos el once bañadera Las morgas que no nos respetan Pa' mí que tendrían sí que quemar afuera ¡Fuera! Ya hablamos de Catalina El protocolo siempre ha respetado Sabemos muy bien que cada uno Viaja en su propio avión privado Ojalá que asaltantes se ha dejado el picado Son tremendos muriéndolos que usan el barrijo de los dos lados Pulpidores de hongos, de una forma ridícula Contagiando a los barrios de catarza fuerte que escupen gotículas Viva pobre comparsas, el problema culero Se confunden a veces si tajabocas lo usan de conchero Cuando minutos y ya quemamos todos los chichens Hay que aprender que presentación es presentación Hay otra voy a quemar de cinco presentaciones Y te las tiran con diez minutos de salpicón Vuelven los lácteos y nuevamente se armó Cocoa A la ecuación la calzón quitado sin confinción Porque este año revolviendo la banqueta Nos vestimos de etiqueta y lo hicimos para vos Volvió el amor y a tocar gente acarconada Calipita la barriada Esos mayores que son Disculpad que venía en balada Está, pero tenés cuidado porque yo estoy en cinta ¿Te quieres hacer una pregunta vos que sos de la cura? ¿Qué es omagro este año? Es toda de cartón, todo el espectáculo de cartón Todo el espectáculo de cartón Está buena la idea, ¿eh? No para carnaval Capaz que carnaval es como un poquito más alegre Podrían hacer algo multicolor No, no, multicolor No, pero vos tenés que entender Porque venimos después de una crisis bien natural Porque tenemos que reciclar materiales Los tablados están reciclando mercadería del año anterior Acá no hay parrillero Pero del tablado que venimos Las morcillas que estaban en la parrilla del año pasado Eran chorizos Y los panchos, y te cuento Los panchos eran los panchos 24 horas Los que están siempre abiertos, ¿no? Usted Y los refrescos, y te digo Son los refrescos Daniel Martínez No tienen fuerza, no tienen efervescencia Es un desastre No, no, no es un reciclado Que no se puede parar No, y no sé otra cosa que te quería comentar Porque deciden todas de cartón las murgas Yo que soy una cajita muy observadora Miré uno de los gorros Y me pareció ver un pedazo de mi abuela, ¿vos sabés? Igual me encanta que mi abuela reencarne en un gorro de murga A mí me encantaría reencarnar en un gorro de murga Pero una murga en serio, no de esta, ¿no? ¿Y vos qué pensás de la reencarnación? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Cómo sí estoy de acuerdo? No me estabas escuchando lo que estaba en serio Disculpá, es que me cogí con estos poppins Son tan divertidos, tan demás ¿Vos sabés que es como mi abuelo? Le aprieto la panza y sale gas Escuchá, vas para Tres Cruces, ¿vos? ¿Me estás cargando? No, te van a cargar en Tres Cruces ¿Vas para ahí? No, ¿qué me mira Tres Cruces? Yo me quedo en el movie Que mi repiso magro Que este año está espectacular Una alegría impresionante Está pum para arriba La mierda, ¿sabés lo que está? Que triste se ve la mula Con los trajes de cartón Más triste la batería Con los platos de cartón Que somarlo a cartonada Toda protocolizada Y no, no, mal, interprete Esta morga está encajada En materia de cartones Hay mil cajas diferentes Caja chica, caja grande Caja frágil, caja fuerte Y si hablamos de texturas Hay cartones corrugados Y seguramente existen Los cartones tachonados Una caja es una amiga Que traiciona tu confianza Cada vez que se defonda Cuando haces una mudanza Siempre hay una caja Que se puede utilizar Pero hay una sola Que se puede acomodar Es la caja militar Yo tengo un amigo Que se encierra el día entero Que hace muchas cajas Como veinte, más o menos Ese es flor del cajero Yo quiero estar en caja Me dijo un morguita Antes de subir Yo quiero estar en caja Me dijo Judini Antes de sufrir Por morir, ahora conmigo Yo siguiendo ensalado Siempre estuve en caja Dijo el caldo No se buscó perdices En caja perdices Y nunca listo Volverás a tu casa Contar cuantas cajas Tenés en tu habitación Y si te sobra Alguna dona La labura Tu corro ya se rompió Ay mamita De esta ola No me salva Ni al simón Y volví Mientras surfaba En su tabla De cartón A ver ¿Quién es acartonado En esta burga? Yo que me voy en auto Hasta el gimnasio Para ir a caminar Al caminador Yo voy en bicicleta A hacer bicicleta Y yo voy a caballito A la invitación Hoy quiero confesarles Una costumbre El boxer de los dos lados Lo uso yo Pueden pensar Que no soy acartonado Pero el acartonado Es mi calzón Acartonado Si sos acartonado Cortas el queso Bien derechito Porque es la ley Y el desacartonado Lo deja curvo Como una rampa Para el que Yo soy acartonado Cuando hago caca Te limpié El guatercia y patinada Soy desacartonado Yo no la limpio La voy sacando Con la meada Y somos a veces Marioneta de cartón Que come la pizza Con cuchillo y tenedor No duele decirlo Nos arrumba el corazón Si el peso de mayo Es un peso de cartón Es un peso de cartón Fui a hablar con el bill ayer Me dijo que volviera mañana Hablé con los del carnaval De los niños Solo promesa Solo promesa Así que no nos quedó más remedio Que vender una parte Del espectáculo Gente Acá está la letra Esta parte está vendida Por razones de dinero Este año el carnaval Nos vendimos al bajo precio De nuestra necesidad Tres minutos de espectáculo El gobierno El gobierno nos compró Esta parte La escribió La calle Diego Pará un poquito Porque El cumple La carta del presidente ¿Lo hizo Doña Bastarda El último carnaval? No Ellos hicieron carta Al presidente Esto es carta Del presidente La escribió El presidente Tenemos la letra Para cantársela Al pueblo Más que una carta Es un cartón Aunque no soy burguesa Y nunca fui artista Llegué a los tablados A través de este espacio Que tal que en ti Mente a la murga Y comprado Es por eso Que quiero que el pueblo Me escuche A través de esta carta Muchas veces Fui pueblo Cuando era más joven Jugando a la mafia Ya sabrán Que no es fácil Ser un presidente Da mucho trabajo Y si hubiese previsto Estos años de mierda Me iba al carajo Mucha gente critica Que con los recortes Yo no me controlo Yo no me hago recortes A mí los mechones Se me caen solos Helicópteros Puse cuidando En el cielo Que idea que tuve Desde que no patrullan No se ha registrado Ni un robo en las nubes Y que usted me reclame Que pierde derechos Me parece absurdo Porque acá no ha perdido Ni un solo derecho Perdieron los surdos Tengo muy mala suerte Pa' mí que me hicieron Algún mal de ojo El petróleo me sube Se corta el buen pari Godin anda flojo Y que allá en la tabona Corría las drogas Habrán escuchado Yo me quiero matar Pa' que mierda Me vine a jugar Para el Prado Me critican la luz Porque lo peor Del gobierno parece Es porque no conocen Los planes que tengo Para el BPS En la libertad O de cerveza Bien fría Pedir a la Genchi Le cagamos el partido Le dimos la ortenia Y encima a Calenchi Me critican por todo Que el plan de cuidado Si el mire No anda Y acá por mantener Relación con la China Se nota la guanda Al final quiero hablar De un tema sensible El maltrato a los ponis A mi me chupa un huevo Esta estrofa La puse a pedido De Noli Se termina esta carta Ha sido una audiencia Realmente preciosa Voy al pueblo No quiero robarle Más tiempo Le robo otras cosas Agradezco el espacio Que hoy he comprado A este grupo tan noble Lo hice con queso magro Porque en otras burgas Cobraban el doble Sino que además le hicimos Un dos por uno Y le regalamos un homenaje A la mano derecha de Luis Ex mano izquierda De lengua confusa Y de pelo de chusa Fuerte el aplauso Para recibir A Graciela Y a Chigui Aprendimos a quererte La canción de Chigui Vara Me pusieron a matar Por tu saco Y tu cintura Ay muchas gracias Tu sintaxi Y tu dulzura Muchas gracias Tu cariño por el frente Ay la puta que nos parió Amor querida Graciela Abogada y senadora Y qué más, qué más Escribana y profesora Y algo más Y hasta vicepresidenta Ella fue la más votada De la lista más votada Del rejunte más votado ¿Cuál esión se llama? Increíble resultado Y así llegó hasta su banca Y aunque nadie se levanta La ley tiene flor de coche ¿Pero qué le importa? Y tuitea Por las noches A la bebé le encanta Tuitea de su vicio Tuitea contenta Tuitea a la vieja A las cuatro cuarenta Tuitea de noche Y aprieta los dientes A mí está tomando A la vez presidenta Perdón, perdón, perdón Este cumpleo Que ha estado presente amplio Todo el carnaval Está orquestado Por el frente amplio Yo los conozco muy bien A ustedes Ustedes son los que le cantan La retirada ¿Vale más que yo? No, esos son los diarios Verdenas Ah, ustedes son los que le cantan La retirada ¿Vale qué cagada? Cierto, ya me acordé Respeto voy a pedir A mí yo me respeta Yo soy profesora de historia De geografía De astronomía De manualidad De pesticida De todos Soy profesora yo Y las dos historistas De este conjunto No me respetaron Porque todo el desparo Me quedé chico Porque no me tomaron medidas Porque como el presidente dijo Que no toman medidas Si toman medidas Me quedo como el culo En los palos Y que no cuidamos Les van a decir ¿Eh? Bipanados 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 Bichones Que no cangrade Hay cosas que vos cangrade No podrá entenderla nunca A Graciela no le hables Como un obrero de suca No te comas malas Ese papá Porque de persona pobre Y si te come la H Le da igual Porque ya ni la conoce Pero como que no A verba con H Con H de verbo abrir Tomá Pero usted es profesora Y no También No Pero es como si no fuisiérase Con permiso Voy a hacer una auditoría Porque a mí me encantan Las auditorías Y me excitan Las auditorías A mí me gusta Perseguir Preguntar Como hice con la profesora Mabel Abril Abril Mabel Mayo Sin mayo Abril En septiembre Todo se te aplica Da lo mismo Voy a pedir Que pasen para adelante Las tres personas Que se están escondiendo Atrás del coro Por favor Si pueden pasar por acá Avancen chiquilines Por favor Muchas gracias Vamos a hacer una auditoría A la cuerda de tambores De queso gambo Bien Pregunta Usted ¿A qué da lo conto A su familia Que era platillera? Usted En su casa ¿Lava los platos? ¿Es verdad Que usted toca Los platillos Porque no como el culo? Usted Cuando su esposa Estaba embarazada ¿Le tocaba el bombo? Usted Cuando elige un bombo Elige un bombo Que tenga en la valija del auto O cuando elige un auto Elige un auto Cusa valija Tiene un bombo Usted sabe Si me va a llover al final O primero dijeron Que el bombo Controla el tiempo Usted me puede decir Si es verdad Que el reglante Es más rico que el bombo Porque el bombo Tiene un palo Y el reglante dos Ustedes tres Siempre tocan Con esa cara del culo ¿Qué me está diciendo Un palo? ¿Lins? Hay gente Que tiene una Mucha cara Hay gente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo conozco a toda la gente De carnaval A todos ustedes Yo los conozco muy bien Porque yo fundé La Daecu En 1952 Sí señor Yo estaba ahí Tomando wiki Con todos los viejos Dos años Que nació Y estaba ahí Chupi 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 Agarré Tres que nació La cannavantidad Una letra de cada color De incendio Para la Daecu Precioso me quedó Porque yo Estuve ahí Estuve ahí Nació Sarabia Y ella estuvo ahí Estuvo en la batalla De las piedras Estuvo cuando se inventó La rueda En el ribán Y así Se durmió Si Los blancos Son muy durpidos Se no durmió Graciela Bianchi Y la verdad que no da pena Pa' vacunarse esa jora Y le tocó el ante la arena Que el que Bianchi se despierte No sabe dónde vive Glenda Para que venga y que le avise Que nunca va a ser presidenta La sierra sigue ahí durmiendo ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima A despertarla con un beso Me están llamando Voy arrancando Mi esposa está pariendo Yo no me animo porque tengo mal aliento Dale tranquilo, yo traje unos mentos Está chisteando y dije la ropa colgada Nos vamos yendo, tenemos pijamada Con capa boca, yo capajo me animaba En la cosita porque se le cae la mano No da pa' darle un beso que no es consentido No da Ahí discrepo, sí, hay que darle un beso Porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo también ganó el espectáculo? ¿Alguien lo tiene que hacer? Por la boca Ahí se transforma en un beso consentido ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Azí! ¡S vessels de acá! ¡S vessels de acá mugrientes, tú papára! Que yo me desperté Klipme si no que nadie me despierte con un beso Porque el único príncipe es Luis La calle picks me Yo fundé todas las cosas que existen en este universo señores, yo fundé la luna también Cuando mi antro llegó a la luna yo sabía clavar una bandera de la 404 Yo fundé el teatro de verano también, yo soy la madre de Ramón Collazo Ah, pero le quedan todavía tres años en los bandas Agárrense a mí lo que quieras Cuando me despierto cada día y en el aire está faltando amor Me paro de repente en una esquina y empiezo por cantar una canción Hoy que soplan vientos tormentosos Se agarra de mi piel la desazón Navego con mis cosas más queridas En una enorme balsa de cartón Son las alegrías en esos barcos De luz que todo el mundo puede hacer Las cosas, las canciones, las personas Que me hacen cada día renacer Subí a mi balsa noche de febrero Silencio, silencio, fuego, amor y amistad Algunos trincos, libros sin recuerdos Los ojos siempre brillan Mirando hacia la orilla Cruzando con mi balsa el vendaval Los ojos siempre brillan Mirando hacia la orilla Mirando hacia la orilla Cruzando con mi balsa el vendaval El Tarmorga muchas veces se guardó lamon fuerte al final Pero no es el caso Apontamos a la musicalidad Porque el texto en realidad Va a ser un fracaso No es tan fácil asumir un error Le queremos pedir Que valore nuestra sinceridad Es muy feo mentir Siempre es bueno que podamos decir Cuando algo está mal Está morgada Si un tiempo empezó La terapia rural La psicóloga que nos atendió Nos pidió por WhatsApp Que intentemos demostrar Y cantar nuestra tranquilidad Muchas más que muchas veces Se me arruga la autoestima Como un cacho de gelatina Se me pone el corazón Y así ando entre la gente Vulnerable ante la vida Como la cristal de Lía Te va en caja en un camión A veces ando frágil Nadando en el lamento No tengo un argumento No lo puedo explicar Me siento como un globo En tiempo de alfileres Y como una bolsilla Me suelo desarmar Hay que asumir El punto débil de la vida Hay que sacarle Los peritos al cabón Soy frágil como Murna tronda Momó Cuando se ponen Todos a saltar Soy frágil como Huevo al microondas Y vivo siempre A punto de explotar Me siento como El dedo chiquitito Pasando por al lado De un sillón A veces yo me siento De esa brinda Y vivo como Lea Esa son Yo me sentí muy frágil En mi primer beso Y fue un momento Y ritmo Y de conexión Y la verdad No me lo esperaba Deje en el espejo Que al final Le daba Un, dos, tres Qué musicalidad Mamma mía Un, dos, tres Cuánta frágilidad Es una herida Que va quedando A vida le damos Una cosida Y cantamos cosas Muy mal escribidas Carnaval es fiesta Y hay que abrir el alma Hablan los bolsillos Y su corazón Abran la casa Hablan el lincón Hablan paso Que se va al taño Carnaval Qué momento De tranquilidad Me hace bien Me hace mal Ella no fue A la terapia Acá el carnaval Acá el carnaval Mil cosas se ven Un niño ocurrió La droga también Es un popurri Una valete Y esta retirada Parece un cumple De pulgón Y no te hace Una marcha Camión Que la morgón Con cartones Y tremendo De amor Eso malo Está rebuena Tiene chistes divertidos Eso malo Está tremenda Me lo dijo Mi sobrino La prensa Es oficializada Nunca nos da Favoritos Y eso que el comentanista Es el papá De mi sobrino Es su hermano Es el negro Es tan frágil Es camura Que se esconde En el humor Diecisiete De gladiadores Con espada De cartón Esta noche Que su mano Abrirá su corazón Deja un rato La pavada Pa' cantar Esta canción Nací Crecí Viviendo Y descubriendo A veces También No supe Que hacer Me deshundé Perdí Paciencia Y sueño Por defender Las causas Que abracé Me confundí Y en estos dos inviernos Canté muy pocas veces Mi canción Me acostumbré A andar por los rincones Tratando de encontrar La conexión Fragilicé Mis olas más queridas Fumando incertidumbre Y desazón Viví Morí Adentro De una caja Que a veces Fue de mi casa A veces no Grité Lloré También A veces pasa A veces Se nos Quiebra El corazón Me emocioné Un día En una plaza Al ver Sonrisas Libres Por ahí Volví Volví a ensayar Volví a sentir El viento Volví a cantar Y al toque Fui feliz Me disfracé Fui noche Fui la burga Fui todo lo que un día Me perdí Me reinventé Volví a jugar el juego Volví a tener Un cuerpo Para mí Y al fin Rajé Los bordes De la caja Y la etiqueta Frágil La rompí Por fin Nos descargamos Con esta canción Y ya estamos mejor A todos los que dicen Que esta Mora es light Que no puede cantar Ninguna despedida Que emocioné Ninguna despedida Que te haga Pensar Y no es que no sepamos Escribirla Es que nos emolamos Mucho antes de empezar Y esa jota me tenés Sin fragilidad Esto es que yo Mario Que te quede papá Ya no vamos A joder nuestros tablados Y a seguir cagando El carnaval El hígado es Andar bailando fuerte Por la mitad Ponerse una punta Y las heridas Mirar de cada año Un saludo Al corazón Y rezar De nuevo A recitando melodías Más fuerte Y menos frágil La humildad Se aguantan Estos trajes De cantón Otra canción Ya se refiría A la murgana No se estira Para una emoción Pero tampoco Esa cara De culo La vida Es una Sonida Señor Fueron dos años Pa' hacer Estar Habla Si fueran cuatro Sería peor Si fueran diez Ya no habría Ningunas Y que es Comario Sería campeón Venir No es Andar bailando fuerte Por la mitad Ponerse una Curita En las heridas Y la Verdad En el San Fueron Al corazón Fueron dos años Pa' hacer Esta Habla Si fueran cuatro Sería peor Si fueran diez Ya no habría Ningunas Y que es Comario Sería campeón 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 De carnaval Venir No es Andar bailando fuerte Por la vida Ponerse una curita En las heridas Y darle cada año Un sacudor Al corazón Fueron dos años Fueron dos años Que se les da Agarrar Si fueran cuatro Se les da Ya no habría Se les da C publicly Sombra Amor Al corazón ¡Gracias por ver el video!